¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Qué elegancia! Gracias, padrino. Gracias. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Cuánta vida pasó, cuánta duda quedó, de su fin de verdad que no es contigo. Cuanto duele entender, la confianza de ayer, fue quedando en la tierra del ojido. Me caí más una vez, pero no perdí valor, ni a levantarme. Con tristeza comprendí, el que no puede volar, me dispara sin quedar. Ahora sabes, yo te diré contra viento y mareas, soy como yo y nací para alcanzar. Soy de la mano del amor donde quiera, en mi barrera venceré contigo. Soy de la mano del amor donde quiera, contra el tiempo llegará donde quiera llegar. Yo te diré contra viento y mareas, soy como yo y nací para alcanzar. Soy de la mano del amor donde quiera, en mi barrera venceré contigo. Yo te diré contra viento y nací para alcanzar. Yo te diré contra viento y mareas, soy como yo y nací para alcanzar. ¡Bravo! 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 Gracias.